El Dr. Francisco Bermúdez, Secretario de Aguas Potable y Saneamiento Básico. Hoy aquí en esta actividad que tienen ustedes, en este importante hotel de la ciudad de Cúbota, hablando del Plan de Gestión Social, ¿qué podemos decirle a todos nuestros secretarios en radio y en televisión? El Plan de Gestión Social hace parte de un componente del Plan Departamental de Aguas y está inmerso también en el Plan de Desarrollo Más Oportunidades para Todos de nuestro gobernador Silvano Serrano. En el día de hoy hicimos una presentación de lo que hicimos este año en el Plan de Gestión Social y aprovechamos para darle a los 26 alcaldes y a los 26 prestadores de servicios públicos de estos municipios o unidades de servicios públicos una capacitación y un recorderis sobre las acciones que tienen que cumplir para mejorar cobertura, calidad y continuidad del agua. Hoy nos está acompañando la Contraloría Departamental en el tema de áreas estratégicas y componentes ambientales. El Procurador Ambiental de Cúbota, que nos va a trabajar sobre las acciones que tiene que hacer cada municipio y que le competen dentro del esquema del municipio en su prestación. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el cual va a dar una capacitación sobre la parte de cómo se deben manejar los recursos del Sistema General de Participaciones y lo que está inmerso en el Plan de Desarrollo del Orden Nacional para estos próximos cuatro años. El Instituto Departamental de Salud, que nos va a presentar la parte del Índice de Calidad de Agua, que es el que se hace directamente a cada una de las plantas de tratamiento para tener un agua potable. Adicional a ello, nosotros como Plan Departamental de Aguas estamos presentando el informe a los alcaldes y a la comunidad en acciones puntuales de lo que hicimos. En 26 municipios, en 10 corregimientos, capacitamos aproximadamente 5.400 estudiantes, llegamos a 26 unidades prestadoras de servicio, hicimos acciones de comunicación para entregar cuñas radiales, videos que nos permitan reforzar el uso eficiente de ahorro de agua, el pago de servicios públicos y la prestación general de los mismos. Trabajamos también en este Plan de Gestión Social con la Secretaría de Educación y con los colegios en 36 comunidades educativas, en la conformación de clubes defensores de agua para que los muchachos sean los abanderados en su colegio para que hagan una acción puntual en la parte de uso eficiente de ahorro de agua, prestación de servicios públicos, recolección de residuos sólidos. Y adicionalmente trabajamos con las unidades de servicios públicos en la parte del trabajo con la comunidad, en los PQRs, en la parte de cobros coactivos. Entonces, esto es un proceso que hacemos conjuntamente con los municipios que permitan precisamente que las unidades de servicios públicos tengan las herramientas necesarias para que sean eficientes y puedan prestar un mejor servicio para mejorar cobertura, continuidad y calidad. ¿El objetivo se va cumpliendo? ¿Los estudiantes, Ana, tiene esta aceptación, estos programas, los diferentes municipios? Sí, en ese sentido, mi respeto y admiración para todos los coordinadores PRAE de los diferentes municipios. Ellos retoman su accionar y lo replican hacia los estudiantes y nosotros a través de los estudiantes tratamos de organizar directamente en cada municipio acciones que permitan desde la niñez poder mejorar condiciones para que los pelados precisamente tengan el bagaje y tengan la situación que permitan mejorar la prestación de los servicios y saber cómo es una unidad de servicios públicos, cómo es una planta de tratamiento. El agua no es cuando me llega a mí en la casa y abro la llave, es de donde nace, cómo se trata y cómo se conduce y cómo se entrega. Basado en ello, creo que este es un trabajo que hemos venido haciendo paulatinamente, hemos mejorado, por ejemplo, en la parte del SGP alcanzamos a tener 16 municipios en riesgo alto, en este municipio solamente tenemos tres municipios y con ellos venimos trabajando para que salgan de ese riesgo que les da el Ministerio y puedan continuar prestando su servicio y tener los recursos puntualmente. En la parte con las comunidades, pues es un accionar de todos los días con la parte de la comunidad para que el pago del servicio, porque las comunidades más que todo en las zonas rurales consideran que el agua no la dio Dios y las unidades de servicio lo que hacen es cobrar el servicio para traerlo desde la fuente, purificarlo y entregarlo. Entonces, en ese sentido, no pagan el agua, no pagan el aseo, no pagan el alcantarillado, desperdician el agua porque no dejan colocar los micromedidores, desperdician el agua porque lo utilizan para otras cosas. Entonces, estas son situaciones que hemos venido paulatinamente planteándole. Y en el día de hoy, en la reunión que estamos planteando, le estamos diciendo a las unidades de servicios hagan una buena entrega de lo que ustedes hicieron, para que los otros alcaldes tengan una base y también podamos continuar en un proceso que precisamente debe ser continuo para lograr los objetivos a largo plazo que tenemos. Agradeciéndole, doctor, y ya se finalizó este cuatro años. ¿El comportamiento de acuerdo a la proyección se viene cumpliendo? Sí, cumplimos la totalidad de las acciones del plan de desarrollo. Nos faltó cumplir, nos faltará cumplir una acción que teníamos y que dependíamos de otros que es en la parte de residuos sólidos y le compete directamente al próximo gobernador y al próximo secretario de agua, al próximo alcalde, que es cómo disminuir esos costos tan altos que en este momento están teniendo los municipios en la parte de residuos sólidos, no solamente en la recolección y en la entrega directamente a ellos. Se están consumiendo casi la mitad de los recursos del SGP, luego en cierto sentido no les está quedando casi nada para la parte de inversión. Muy amable de esto. Muchísimas gracias, muy amable.